Opa, tengo este vaso con agua, ¿verdad? Sí Y tengo la toalla ¿Verdad? Sí Te voy a poner la toalla encima del vaso Sí Y te apuesto 50 pesos a que puedo tomarme el agua sin tocar la toalla ¿Qué entiendes? Tomarte el agua sin tocar la toalla Yo me tengo que tomar el agua sin tocar la toalla Yo la voy a hacer Pues no, no se puede Yo digo que sí Aléjate un poquito, Sofía, de la toalla, si no sí la vas a tocar Ya, chica Con cuidado ¿Ves? Se tomó Ah, sí la tocaste ahora Pero mientras se tomó el agua no la tocó, sí es cierto Mientras se tomó el agua no la tocó, así que te ganó los 50 pesos Yo se puedo Dame 50 pesos, mamá Yo se puedo Mira, voy a ir Es que me gustó